Amnistía Internacional Una política que calificó de vergonzosa, malintencionada e ilegal, un día después de que el gobierno estadounidense enviara al primer solicitante de asilo devuelta por su frontera sur, un hondureño de 55 años que llegó al país en una caravana migrante el año pasado. Un grupo de altos directivos de AI acusó a la administración de Donald Trump de poner a gente que está huyendo por su vida en un riesgo. Aún mayor, cierran albergue para emigrantes en el Barretal, Tijuana, claramente constituye una expulsión, el retorno de individuos que están en riesgo de persecución, a un país donde podrían ser sujetos de un daño mayor, dijo Colmo Gorman, director ejecutivo de la organización en Irlanda en una rueda de prensa. Trump anunció esta política el año pasado bajo el nombre de Quédate en México, Remain in México, y posteriormente el Departamento de Seguridad Nacional lo rebautizó como Protocolos de Protección. A migrantes, la política migratoria de Trump la política busca frenar la práctica que Trump denomina, detener y liberar que permite que los migrantes que cruzan la frontera sin documentos y solicitan asilo puedan permanecer en Estados Unidos mientras sus pedidos son procesados. Funcionarios sostienen que muchas de estas personas nunca acuden a sus audiencias en la corte y desaparecen en territorio estadounidense como migrantes ilegales. La mayoría de migrantes huyen de la pobreza y de la violencia de las pandillas. En el Triángulo Norte de América Central, conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador, por razones humanitarias, México recibirá migrantes repatriados por Ewell Sistema de Solicitud de Asilos estadounidense está seriamente atrasado, con 800.000 solicitudes pendientes de trámite. Sin embargo, el argumento de que la nueva política responde a un problema de insuficiente capacidad de respuesta es absurdo, dijo Alex Neve, secretario general de iCanadá, esto es simplemente una medida más concebida para hacer el sistema tan inaccesible, punitivo y temible como sea posible, y hay que vigilar la parte del gobierno de Estados Unidos de disuadir a otros de llegar, afirmó Neve, bajo la ley internacional de refugiados la disuasión está absolutamente prohibida, advirtió, Tijuana recibe primer migrante solicitante de refugio en eumigrantes han sido torturados, violados y asesinados en las a menudo violentas regiones fronterizas mexicanas. El propio Trump, tuiteó este jueves que el récord de 33.341 asesinatos registrados en México el año pasado fue, un gran contribuyente a, la crisis humanitaria que estamos teniendo en nuestra frontera sur, Estados Unidos no ha dicho cuántos solicitantes de asilo planee devolver, como parte de la nueva política.